Ancelotti confirma que la salida de Carlos Enrique Casemiro del Real Madrid es un hecho Las negociaciones del Manchester United con el Real Madrid existen Y el deseo del jugador sería marcharse a jugar en la Premier League La oferta del United es irrechazable y Casemiro a sus 30 años lo sabe 60 millones de euros es el precio que se está negociando por parte del United y Real Madrid Mientras que Casemiro tendría un salario de 350 mil euros por semana Casi duplicando lo que gana ahora mismo con el Madrid Al brasileño le quedan 3 años de contrato con los merengues hasta el 2025 Mientras que el United le ofrece contrato por 5 años hasta el 2027 Y Casemiro se asegura un final de carrera bastante bueno para él en cuanto a años y dinero Las negociaciones con Casemiro surgieron a raíz de las dos decepcionantes jornadas del United en la Premier League Derrota ante el Brighton y goleados ante el Bradford Los dueños del equipo saben que si no refuerzan su medio campo la temporada les puede pasar factura demasiado pronto Por esta razón el United fue con todo por Casemiro y ha hecho la oferta al jugador y al Real Madrid Tanto los merengues como el mismo Casemiro consideran que es una oferta irrechazable El Madrid vende a un jugador que en su momento les costó 6 millones Su precio ha sido más que amortizado y a sus 30 años sale dejando 60 millones al equipo El negocio es redondo y todo apunta a que en las próximas horas habrá anuncio oficial de la salida de Casemiro del Real Madrid El mismo Ancelotti aseguraba que no hay marcha atrás en la decisión del jugador Escuchando su voluntad, su deseo, creo que no hay manera de volver atrás Entonces es esto, tener en cuenta de esto Y si todo sale, si la negociación sale bien por él, si buscan un acuerdo Tenemos que desearlo lo mejor y mirar lo que tenemos en este momento Dicho todo esto, si las negociaciones siguen su curso Carlos Enrique Casemiro será nuevo jugador del Manchester United